¡Vámonos a todos chicos! ¡Aquí es mi Barachon de GTA V de PC con Mods con la mía amiga Doña Rosa la Chismosa! En este caso estamos en una ubicación que estamos acá. Y ¿sabés qué vamos a ver? Ya está en la miniatura, está en el título, no sé para qué te pregunto, pero bueno. ¿Qué vamos a ver? Es el Unión Depositores. Y me preguntaron 153.418,7 veces. Me dijeron, anda ahí, bueno, vamos acá. No hay ningún problema, está adentro de la lista y bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que vamos a chusmear qué hay en el banco oculto en una de las últimas misiones, por no decir casi las últimas. Sí, prácticamente una de las últimas misiones, donde entrábamos al Unión Depositores y lo robamos. La gran, 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 gran estafa final del juego, digamos, más allá de la historia final en sí del juego. Es el último gran golpe es este. Así que vamos para allá y vamos a ver qué hay, qué no hay. Así que nos vamos bajo el mapa. Y si el juego quiere, a ver si lo encontramos, esperate porque no sé dónde está. Ahora, si no lo hacemos por mods y chau, a ver, encontramos acá unas cosas rarísimas, un garage, por empezar. Sí, se llama garage, no es algo raro, perfecto. Vamos a buscar el Unión Depositores y a ver, acá tenemos el otro garage. Qué lindo, cargame el banquito de una vez. A ver, espérate. Si no lo hacemos por mods, ya te dije, pero bueno, quería buscarlo a mano. Yo sé que está acá, no me vas a cargar nunca, ¿no? Perfecto, perfecto, ningún problema, vamos a dejar así y vamos a poner acá, vamos a poner teletransportarnos, vamos a ponernos en el interior. Ahí está, qué lindo como cargo, perfecto. ¿Viste qué fácil queda? Bueno, ahí está, sí. Doña Rosa la chismosa, entonces, inspeccionando el Unión Depositores y así arrancamos en esta pared, que tiene una pared. Ahí está acá, nada. La primera celda, vamos a ver si se puede abrir. No, bueno, no importa, entramos hacia lo bestia. Paf, mira cómo entramos. Perfecto, ahí vamos. Tenemos un par de cajas, vamos a inspeccionar, a veces encontramos algo raro en las cajas, ¿no? Es una caja de correo, unas bandejas hasta acá vacías, acá donde se guardan los lingotes, los billetes. Dice, atención, a ver, el cart, el carrito este, será, no sé qué dice, ahí me mató, no sé qué dice. Será como, no sé, me mató. Bueno, voy a traducir. Me mató, no sé. A ver, cart must be placed on hard level, so fast. Lo addon informan, bueno, te dice que tengas atención, porque hay que prestar atención a los idiomas, sí, no importa. Vamos a ir para acá, a ver, espérate que me pasé 40 cuadras. A ver, querido, qué lindo, vamos a apretar F3 ahí. Acá estoy en el pasillo del medio, la otra tiene lo mismo, quiere entrar ahí, pero bueno, igual vamos a entrar a ver, pero vamos a hacerlo despacito. Ahí está, F3, perfecto. Este no tiene nada más distinto al otro, un par de caja más, caja menos, no se abre, no, a ver si esta se abrió, mira qué loco, bueno, ahí está. Ahí tienes otro carrito más. Esta que no es una puerta, así que, uy, vamos para allá. No tengo runfada, no tengo nada, acá está, lo único que tiene Doña Rosa es inmortalidad, acá tenemos otra que esta sí se abre. Y acá sí tenemos unos buenos fajos de billetes, está en el otro carrito, que tiene una tarjetita, a ver si logro captar algo, a ver. Está al revés, por lo cual habría que voltear la imagen, pero bueno, ponele, igual no, están los billetes, se pueden, a ver qué pasa, se le dispara. No, y si uno prende fuego los billetes. Este no se hace, ¿viste?, porque salen carlos billetes. Ay, se me prende fuego todo el banco, qué hermoso, bueno, no pasa nada. Este tiene contra incendio, había uno que me preguntó si le disparaba y volvamos a hacer un qué pasa así, calculo, ¿viste?, pero bueno, ni importa, bajamos para qué pasa así. Vamos a ver la otra prueba, la otra, la otra celda, acá tenemos más billetitos, se me enseñó todo, ¿no? Bueno, ¿cómo quemar 150 millones de dólares en dos segundos? Porque a Doña Rosa la chismosa lo que le encanta es quemar dinero, pasa la tarjeta y agarrate, ¿no? Porque se compra esas carteras hermosas que tiene. Hoy anda con un cambio de look medio raro, Doña Rosa, me dice como creo que cambió la carterita y cambió algo de ropa, no se le dio por vestirse distinta, pero no importa, no importa, no importa, Doña Rosa, la misma, con o sin vestimiento oficial, pero no importa, ahí está. Billetitos, billetitos, hasta acá no hay gran cosa, vamos a ir acá, parche un bombero, ¿no?, que vengan a buscar. Acá tenés otra celda con más de lo mismo, acá tenés otra celda con más de lo mismo, ¿sí?, billetes, cajas, postales, hasta acá no encontré nada que diga, uh, mirá, qué groso. Vamos a ir para allá, pero eso es algo que, uh, qué bueno, me entiendo. Este, vamos a ver acá, ahí tenemos la celda, la bóveda en realidad, la general, bueno, el fuego no se impaga, pero ni por casualidad, vamos a ver. ¿Qué pasó? Se prende, pero mirá lo que es. Bueno, está ahí, algún día se apagará, vete. Vamos a abrir, ahí está, una pequeña puerta dentada, una pequeña rodita mentálica, mirá lo que es, ahí está, qué linda, qué puerta tan chiquita. Yo tengo una así para ir al baño, mirá, cualquiera, se cierra sola, es una puerta media rara, tiene como unos resortes. Tenemos un tablerito, que obviamente va a ser el teclado de seguridad, escanear, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C y asterisco, y no asterisco, como una estrellita. Bueno, ahí está la unión depositoria, acá están las bandejitas, acá está una super luz blanca, que no le pasa naranja, perfecto. Acá tenemos los matafuegos para apagar los billetes de ahí, que se nos está hasta el día de hoy enseñándose. Bien, y vamos a ver, vamos a guardar el arma, a ver, puerta número 1, esta pinta que se me buggean las texturas, a ver, sí señor, perfecto. Suenan las sirenas, estoy escuchando. Si yo voy para acá, esta también, no veo nada del mapa, no debería haber texturas de este lado. No, no, perfecto. Dame. Sirena 3. Bueno, ahí está. Ahí tenemos otra más, que también hace buggear la sirena, me encanta porque suena de afuera, pero acá no, mira. Ok. Y el tipo se entretenía con la sirena, bueno. Ok, bueno, vamos a ir para allá, perdón, me te tengo con esta pavada. Bien, B3, a ver. Dice ahí, B larga 3, eso no es lo que te dicen. B3, acá tenemos un, acá sí, en el mapa, pica en el nariz, siempre me pasa lo mismo. A ver, ¿qué hay acá? Porque acá, oh, sabemos ascensores, perfecto, un ascensor loco con unas cosas de seguridad acá, pero que no, 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 a ver, ¿qué onda esto? No pasa nada, ¿no? No tiene botonera, ah, tiene botonera mía, a ver, vamos a revisar la botonera, esto jamás lo vi. Está en la misión talla, sí, bueno, está bien, pero no me acuerdo. Esto es así, 1, 2, 3, 4, una llave de seguridad, tiene cuatro pisos, evidentemente. Botones varios de alerta para llamar, para la alarma, uno que no sé qué hace. Y acá dice, emergencia, teléfono de emergencia, presione la alarma, presione el botón de alarma por tres segundos, que vendría a ser, a ver, vendría a ser este, 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 por tres segundos. O sea, así, paf, tres segundos. Y, este, bueno, y vas a llamar. Si, este, si esto no, si no tenés respuesta, presione de vuelta, te dice, bueno, está bien, está bien, básicamente. Ahí estamos, se abre la puerta. Oh, de adentro para afuera se abre, pero de afuera para, o sea, de afuera para adentro no se me abrió. A ver, yo estoy loco, porque yo tengo que aplicar no clip para abrir acá. Yo vine acá, y acá no se abre. Mirá que loco, eh. Apreto acá, no pasa nada. Pero si yo vengo con no clip, entro acá, aprieto el coso, pongo esto de normal, las puertas así se abren. Me ha hecho mucho, ¿no?, como se mete. Pero bueno, quiero ver una cosa, ya que está acá. Si yo bajo por el ascensor, no, está el sol allá abajo, pero no. Y si yo subo, tampoco veo el ascensor, no veo nada. No veo nada, con lo cual no hay otro piso, ni nada raro. Así que no, eso es lo que pasa. Pero weño, como que perdí el ascensor, ahí está. Uy, me pega pantallazo, me pega pantallazo porque me tengo que frenar. A ver, esperate, vamos a coordinar. Ahí, 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 éfecto. Muy bien, qué lindo. Bien, estamos entonces acá en el ascensor. Vamos de vuelta. Camina, nenas, para allá. Ahí va, qué lindo. Piso resbaladizo, tenga cuidado de no caerse, justamente como doña Rosa se lleva todo puesto. Ahí va, qué lindo. acceso a lo personal autorizado esta creo que no sé si la misma si no vamos a revisar de vuelta acá obviamente se bugea la textura la sirena sigue sonando genial y lo que tenemos es una puerta sobre el final que tampoco abre a ningún lugar pero por si la duda así como está el ascenso y no pasa nada así que no no y bueno bueno ahí está bien así que ahí está en un depósito y no es muy grande no hay mucho que petición acá dice noticia guarda que están firmando esta área está bajo la constante supervisión estamos en vigilancia digamos constante de la cámara así que ahí tenemos los números a ver si alguna cosa rara no hay un par abiertas pero las abiertas no se podrían a poner un arma así no pasa nada está acá abajo tampoco esto también medianamente abierta bueno ahí está un matafuego perfecto una caja de seguridad de estas de eléctrica y bueno ahí está eso no pasa demasiado acá tenés los rociadores estos estos sí son los de a ver vamos a tirar acá lo que pasa así pero ya que estamos tirando el fuego al rociador esto de cosas y se activa el agua a ver dale a una lluvia tiene que ver ahí hay que juego el troll viste no pasa nada bueno físicas de gta 5 si van a una casa de textura demasiado milagroso si no largar agua sería un milagro de la vida para que estás ahí lo harán calculo quiero creer pero bueno acá no lo hacen en cabeza el sistema de engranaje de la puerta está bueno como una una rueda súper gigante acá tenés una pequeña bisagra con la que tenemos la puerta de tu casa vete menos que si te apuertes me encanta es la puerta blindada yo quiero una así para mi casa si no entran más se empuja a baladas igualmente me da aflojón la puerta pero bueno lo loco que se abrió se abre para allá acá no da la física no da la física vos date cuenta que no da la física o sea no se puede abrir nunca para este lado porque las bisagras mía a ver si me deja camina para allá para que como fíjate tener el arco acá tener el arco acá en la bisagras ahí yo para mí no hay que creer una pavada pero yo vengo acá vengo así ahí gira y ahí que traspasa la pared pero bueno está bien hay que entrar y salir no yo entiendo pero está hecho la puerta medio sin ganas pero bueno ahí está en unión de positorio entonces no hay mucho que vigilar esta vigilancia esta habitación bajo vigilancia las 24 horas del día alguna cosa de inglés la caso otra no habitación medio complicadita con el idioma pero bueno no hablo castellano no pretendan que hable inglés chico estás así es joven así que bueno ahí está el depósito que no tiene mucho más que esto están todas las texturas de acá abajo si vos querés inspeccionar están todos estos túneles esto que era rarísimo yo había entrado de esta parte a través de un gorbet lo había mostrado en la play 4 incluso a ver quiero ver ahí está toda esta parte vamos a apretar así ves que vos podés este caminar y saltar directo no tuve todas las estructuras falladísimas y de hecho es muy raro porque acá abajo las estructuras acá no están cargando la misión cargaría hay si vos te fijas por acá abajo me hay un cubo invisible perfecto ya no lo veis porque es invisible pero el cubo está donde está el cubo este a ver vamos a inspeccionar acá acá abajo tenés un chaleco ves y un arma ahí debe ser súper el chalequito y un arma yo puedo bajar y agarrarlo si quiero vamos a saltar ahí el cubo invisible perfecto a ver si me deja tengo como una escalera y no los agarro porque tengo todo todo puesto ya pero si no pondría el chaleco y el arma pero bueno que se yo nunca supe bien porque estas texturas así vamos a prestar f3 vamos a subir con delicadeza ahí está f3 de vuelta esto que hemos visto un pl4 que no se veía demasiado que había para allá vamos a aplicar ya que estamos bien vamos a aplicar la visión nocturna esta la visión que tenemos infrarroja esta no era nunca me acuerdo cuál es esta ahí está no hay nada vamos a aplicar también este que es el infrarrojo a ver si vemos algo algo de calor tanto los autos todo lindo vamos a ver los autos por abajo cada punto rojo es porque tenés algo calórico algo que también emanando calor pero bueno es mejor esta la visión nocturna esto lo que había esto esto lo que había abajo el unión depositor y pero no no sé no hay mucha cosa para hacer la verdad está ahí ahí tenés un botiquín perfecto qué hace acá el botiquín no sé pero ahí está y bueno ahí está qué sé yo de acá arriba salís a la ciudad va a saber todo raro porque tengo con inflación con la invasión está en la visión infrarroja pero bueno acá puede salir de este es el túnel famoso de vos entrás por acá como y listo ahí lo vamos a sacar la visión nocturna ahí vamos a ver más y bueno ahí está unión depositor y para ustedes para que ustedes puedan disfrutar verla y gozar de sus cositas acá está la rejilla que se ve desde abajo acá esta parte donde salís del edificio en construcción ve esta la parte donde salís de una rejilla esta parte ahí la ve así que ahí está la unión depositor y para que ustedes puedan tener acceso al banco y puedan ver qué hay y qué no hay así que nada no es muy grande para ver se trae moviendo otras locaciones problema que lo contrario que querés que veamos yo ya sé que tengo el bahamas para ir a verlo me lo han pedido muchas veces seguramente ya en la próxima estaremos viéndolo tengo una cosa con ríos a más éste que tengo que más hay unas cuantas zonas más me estoy olvidando quiero mostrar unas cosas del ovni de fuerza en cudo tengo la base militar para mostrar también una curiosidad que ya encontré poniendo vuelta así que bueno nada hay un montón de cosas para ver tener un poquito de paciencia capítulo capítulo vamos a seguir viéndolo así que por lo pronto hasta acá llegamos con doña rosa la chismosa que me quedó en tercera persona vamos a verla acá porque la viste la señorita merece ser vista así que vamos a ponerlo acá así hacemos como una miniatura re miniaturista así que ahí está perfecto qué lindo ahí está ahí vamos unión depositor y con doña rosa la chismosa espero te haya gustado dale like al vídeo si es así suscribirte al canal si no lo estás compartir vídeo con tus amigos comentando lo que quieras por empezar entonces nos vemos en la próxima con algún contenido random y si no nos vemos nos chocamos chau